Rompe el suelo y dale ahora Tú lo que tienes es una licuadora Y lo meneas, y lo meneas Y lo meneas, lo meneas, lo meneas, lo meneas Catalina, 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 Catalina Catalina, 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 Catalina Catalina, 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 Catalina Catalina, Catalina, Catalina Catalina, vaga despacho a la esquina Métele más adrenalina Tiene la coné, sube el estrés Cata, cata, que es lo que es